La información del nuevo proyecto en donde se reunirán varios profesores de arte para enseñar de forma gratuita la ofreció la directora de Casa Abierta en esta ciudad, Antonia Santana, quien explicó además del proyecto será dirigido a jóvenes de diferentes sectores de esta ciudad. Estamos en el proceso de construcción de un espacio cultural en nuestro local, en la avenida Libertad, número 38, en la salida Tenares. Estamos habilitando tanto el local como también todo lo que tiene que ver con la parte social de las comunidades, con la captación de los jóvenes y adolescentes que van a participar en un proyecto que hemos denominado Escuela Cultural para tratar de esos adolescentes que están en esas comunidades cercanas, Juan Alberto Espínola, Vizal Valle y otras comunidades, puedan asistir a unos espacios de formación artística, cultural. Es un proyecto que viene de la idea de varios artistas, principalmente que están en el Liceo Sur, que es modalidad arte, donde está Aris Roja, donde está el maestro de pintura Julio Vargas, Guillén de guitarra, también Richard Vázquez de teatro y Daco, que ha sido una persona que ha trabajado mucho con nosotros. De acuerdo con Santana, en el transcurso de los próximos días se estará dando detalles más acabados del proyecto. Los jóvenes y sus padres interesados en formar parte del mismo pueden visitar a Casa Abierta, ubicada en la avenida Libertad, número 38. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.